¡Mafiosa, uno de a todos! ¡No mal no se me atradicen! ¡Porque no tengo nada! ¡Me empatranos de herramientas! ¡Para seguir tabagando! ¡Somos chicos de cincuenta! ¡Hemos conmigo a probarlos! ¡Se sacan radical y intelea todo! ¡Puedo realmente perdirla por todos! ¡Y porque será el equipo para pelear! ¡Están bien preparados para la guerra! ¡Dení boca, mentirosa! Sobre todo peligrosa Contra goza y se goza Así entra más puertas Escuchando sabatinas Vengan tres veces y guiñapos Son los que nos tiran lista Y se las pegan de campos Viva muchos con collares Que no tienen fundamento No es no más matar gallinas Pa' que salgan del abierto El equipo es elegante Que me escuida a la plebada Mata y pila y pie diamantes Bota esta chica tembada Super en México En todo el año Varios deportivos Los tengo guardados En los pies muy finos De cola a la pala Chefe italiano No hay paz y no hay casa Tengo goza Muy violenta Y a usted goza Y a usted goza Contra goza Y se goza Así entra bien Trabajosa Que rolo compadre Bueno, antes de que lleguen nuestros...